Mi nombre es Mara Monteros, tengo 70 años y soy de aquí de la Ciudad de México. No me dediqué a cantar por la cuestión de que me casé joven, de que llegaron los hijos pronto y bueno, pues era una situación que son prioridades, tienes que sacar adelante a los hijos, cuidarlos y aparte pues estaba yo ocupada también con mi trabajo, o sea que era una vida bastante activa y es también es un momento de experiencia nueva, porque honestamente pues nunca había estado yo en una situación y en un lugar como en el que estoy ahorita. Ayer ya no existe, el mañana quién sabe si vaya a existir. Entonces es este momento el único que existe. ¿Su nombre? ¿Su nombre cuál es? Bueno, mi nombre es Marisela Arenas Espinosa de los Monteros. Ah, bueno, ahí échate un nombrecito. Marisela. Mara Monteros, para dejarla. Mara Monteros. ¿Usted de dónde es Mara? De aquí del Distrito Federal. Y le entró con todo al tango, vámonos. Me encanta hacer tangos. ¿Siempre? ¿Siempre le ha gustado mucho eso? Sí, definitivamente he tenido oportunidad de vivir el tango desde mi infancia. Entonces, bueno, pues... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a mi madre le gustaba cantar tango. Ajá. Después tuve oportunidad de ir creciendo con esa pequeña época de México que fue en realidad poco el tango que entró aquí a México, pero Agustín Lara y algunos otros compositores tuvieron la, pues no sé, la oportunidad de brindarnos, más bien tuvimos la oportunidad de brindar, de cantar y de tener composiciones como Arráncame la Vida. Vamos a hacer un poco... Vamos a la seriedad. Un poco serios. Yo te agradezco por mis raíces, que hayas escogido un tango interpretado por Gardel. Garufa es uno de los tangos emblemáticos. Y te quiero agradecer porque me llevaste de alguna manera a mis recuerdos, ¿no? A mi infancia. Gracias a ti. Necesitamos con urgencia que decidas con qué grupo te vas a quedar. Si no estás lista ahora, podemos volver a casa. La Senior... Segunda edición. Vamos a... Exacto. Y regresamos para Senior 2. Tienes que elegir ahorita. Mira, tienes que elegir ahora con qué equipo te vas a quedar. Pero ¿puedo decir yo algo rápido? Sí, claro, claro. Sí, sí, sí. Podemos, si quieres podemos tomarnos nuestro tiempo. Yo quiero que se venga mi equipo, canto hermoso, bailo increíble. Me encantaría que me enseñara a mí esos pasos de tango. Ya lo dijimos. Poder compartir. No dije eso. No dije eso. Ah, bueno, pero es diferente, lo estoy diciendo yo. Pero es mi momento. Ok. Es mi momento. Pero acuérdate que el hombre es el que conduce. Y la mujer es la que seduce. Exacto. Ella me tiene que enseñar. Y nosotras vamos a seducir al público porque tú no votas. ¡Mira nomás! A verle. ¡Qué guapa! Él no va a votar. Si usted se viene conmigo, vamos a ganar. Tenemos que seducir las dos al público. Pero ¿por qué te no? Imagínense las dos. ¿Pero por qué lo dices? Sí, ¿por qué te no? Porque así soy yo. ¿Nos te molesta conmigo? ¿Tú qué crees? ¿Qué sí? ¿Cómo te está viendo? A ver, ¿cómo? A ver. No, se está enojada. Ya no voy a decir nada, te lo juro. Mejor hay que continuar con el show. Hay que seguir con el show. Belinda, échate un chiste un momentito. ¡No! Pero uno de esos cortos. De esos que te salen también con ritmo. No, no, no. No hay manera. ¿Con qué equipo se va a ir? Nos están esperando, nos están esperando. Por favor, véngase a mi equipo. Ay, Dios mío. Para que bailemos tango, cantemos, ganemos. Te voy a decir la ventaja de los tres coaches, para darte un poquito de ayuda. Por favor. Por Lupillo, con Lupillo es muy probable que aparte del género que haces, que el tango muy bien, con Lupillo vas a poder abordar un género nuevo para ti, que es la música popular mexicana, ya sea música de banda, ranchera, todo eso. Eso por el lado de Lupillo. Aparte, Lupillo baila muy bien y él sabe conducir. O sea, bueno, el otro ya me mostró el registro de manejar, yo me imagino que él conduce bien. En el caso de Belinda, también con Belinda puedes lograr hacer un muy buen equipo. Tú sabes que ella ha sido rockera y baladista. Te puede dar un poco de dosis de eso para precisamente abordar otro tipo de género musical que te va a venir muy bien aquí en La Voz. Con Belinda tienes la facilidad de que ella, aparte, tiene muy buen humor, cuenta muy buenos chistes y te va a hacer como que el trabajo mucho más agradable. Qué jodos. El caso de Yair, que tiene ventajas, te va a... Abrazar, te va a abrazar, este... Te va a llevar, te va a llevar al gym. ¿What? Qué buena falta me hace. No, te va a llevar al gym, tú vas a poder estar ahí en el gym con él, él te va a enseñar algunos trucos de magia. De push-up. Y de la música y del baile. Para que te crezcan todos los grises, los trises, los cuatres, todo, todo lo posible, ¿no? Y entonces, aparte con Yair, vas a poder bailar, vas a bailar, él le mete mucho al pasito duranguense. ¡Guau! Y él es como el señor. Pero a ver, Ricardo, a ver, Ricardo, enséñanos. Todas sus palabras son... Ricardo. S-H. Ricardo. Seguro que sí. Todo así. Todo así. Pero a ver, ¿cómo lo va a enseñar al gimnasio? ¿Eh? ¡Míralo, míralo! Parece que se hace... ¡Guau! Díselo. Dice que la vas a enseñar así. Aparte, Yair mueve muy bien el... Por lo que acaba de hacer. Por lo que acaba de decirle... Estamos en clasificación. Ah, ¿verdad? Este es como el ajita al... ¡Muchísimas gracias! Yair, Belinda o Lupillo. Pues... Por decisión, un ánimo. Con Belinda. ¡Muchísimas gracias! Vamos a ser solidarias como mujeres. ¡Es tu noche, Belinda! ¡Esta es tu noche, Belinda! ¡Es mi noche! Gracias. Vamos, vamos, gracias. Pase para acá. ¿Sabes qué fue lo que la convenció? Creo que dije de los boletos del concierto de Ricardo. Exacto. Cuando dije eso, Ricardo, necesitamos hablar. Tú quedas bien y al que le cuesta es a mí, ¿verdad? Sí, pa'í, por favor. Échame la mano, ¿no? No, yo le doy un abrazo y un besito. Señora, Belinda va a ir a comprar las entradas para el concierto y la va a llevar. Primera fila. Solo que cuestan 400 dólares. Ay, pero hazme un descuento. Yo no hago descuento. yu scientisto. Ay, pero antes me lo llevo.